Porque hemos visto tu estrella Señor, hemos venido a adorar Hoy en Belén ha nacido Jesús y la promesa se cumplirá, salvará a la humanidad Solo tu estrella nos guiará, nos conduce hasta el final Hasta encontrar al Mesías, el que envuelto en pañales está en brazos de su mamá No sabemos llegar, tu estrella nos guiará, pues va adelante No sabemos llegar, tu estrella nos guiará, donde vas a nacer Yo seguiré a gaspar, Melchor y Baltazar Quiero adorarte, oro, incienso y mirra te queremos dar Nuestra vida también, no sabemos llegar, tu estrella nos guiará Pues va adelante, no sabemos llegar, tu estrella nos guiará, donde vas a nacer Yo seguiré a gaspar, Melchor y Baltazar Quiero adorarte, oro, incienso y mirra te queremos dar Nuestra vida también ¿Quiénes son los reyes magos? Para responder esta pregunta vamos a irnos directamente a la Biblia y buscar el evangelio de Mateo capítulo 2 versículo del 1 al 12 Ahí Mateo menciona por primera vez a estos magos de oriente que, siguiendo una estrella, llegan al lugar en el que había nacido Jesús y lo adoran Pero, ¿te has preguntado por qué magos? ¿Acaso sabían hacer magia? ¡Claro que no! En ese tiempo el concepto de mago era muy distinto al de ahora Ya que un mago era aquel experto en astrología, en los planetas, estrellas, etc. Por eso es que estos magos predicen en donde aparecería la estrella y la hacían hasta llegar al niño Jesús Pero, ¿y por qué reyes? Para saber esto vamos a agarrar nuevamente nuestras Biblias e irnos al libro de los Salmos capítulo 72 versículo del 10 al 11 En donde se nos habla acerca de la espera de un rey de la paz Al cual, reyes de muchos lugares de oriente le darían tributo y se postrarían ante él Así es amigos, ese rey de la paz de quien nos habla el texto es Jesús Y, uniendo estos versículos con los de Mateo, es que se deduce que los magos de oriente que fueron a adorar a Jesús Serían los mismos que los reyes que se mencionan en los Salmos Por eso se les llama reyes magos Pero, ¿realmente eran tres? Bueno, en realidad en ningún momento se menciona cuantos magos eran Pero si se dice cuantos regalos llevaron Y fueron tres, el oro, la mirra y el incienso Así que se piensa que fue un regalo por mago ¿Y tienen algún significado todos esos regalos? ¡Claro que sí! El oro daba a entender que Jesús era el rey de reyes Ya que el oro era el símbolo de los reyes El incienso significaba que ese niño era Dios, representaba su divinidad Y por último, la mirra simbolizaba la humanidad del niño Ya que este material era usado cuando alguien fallecía Haciendo entender que Jesús también era humano y podía morir Entonces, estos regalos reafirmaban que Jesús es rey, Dios y hombre Ah, y por cierto, los nombres tampoco se mencionan en la Biblia Pero se encontraron textos de historiadores que los llamaron así Melchor, Gaspar y Baltasar Y ya por tradición, se quedaron con esos nombres El capítulo anterior Así, Jesús nació en un pesebre en Belén Tal y como se había profetizado cientos de años antes Los sabios de oriente visitan a Jesús Jesús nació en Belén, un pueblito en Jerusalén Herodes el Grande era el rey de aquel lugar Y unos sabios de oriente llegaron a Jerusalén ¿Dónde está el niño que nació para ser rey? Vimos su estrella en el oriente y vinimos para adorarlo ¿Dónde se supone que nacerán Mesías? En Belén Así lo anunció el profeta cuando escribió Tú Belén, eres importante De ti nacerá un príncipe Que guiará a mi pueblo Israel ¿Y cuándo apareció la estrella? Hace algún tiempo, tan pronto la vimos Decidimos seguirla y llegamos a este país Bueno, pues vayan a Belén Y averigüen todo sobre el niño rey Y avísenme que yo también quiero ir a adorarle Los sabios entonces se dirigieron hacia Belén Delante de ellos iba la misma estrella que vieron desde su país Finalmente la estrella los llevó hasta la casa donde estaba el pequeño Jesús La Biblia dice que los sabios de oriente al entrar en la casa Cabrera, vieron a Jesús con María, su mamá Y lo adoraron Luego Le entregaron unos valiosos regalos que llevaban en cofres Oro Incienso Y birra Luego, mientras dormían, Dios les habló en un sueño para que no volvieran al palacio de Herodes Y ellos regresaron a su país por un camino diferente En el Evangelio de Mateo nos muestra que estos magos de oriente venían de tierras muy lejanas Y que siguieron una estrella hasta localizar al salvador del mundo que había nacido Le llevaron tres obsequios El primero de los regalos era oro El oro se le daba a todos los reyes Y al nacer este pequeño niño, querían decir, al darle este regalo, que le reconocían como que él era el rey del mundo Quien traería justicia y paz a todos los pueblos del mundo El segundo regalo fue incienso El incienso se le daba a los dioses, a la divinidad Al obsequiarle este regalo, querían decir que le reconocían como el hijo de Dios Y el tercer regalo, que era la mirra Este regalo se le daba a todas las personas Y era usado como perfume Al obsequiar este regalo a Jesús, querían decir que lo reconocían como hombre Como verdadero hombre, que se hizo uno de nosotros Que hermosos regalos les dieron los magos al niño Jesús A través de ellos lo reconocieron como rey, como verdadero Dios y como verdadero hombre Por eso ellos viajaron desde muy lejos hasta encontrarlo y adorarlo Y ustedes, ¿qué les gustaría regalarle al niño Jesús? ¿Qué significa él para ustedes? Piensen un momento Y una vez que hayan pensado qué significa el niño Jesús para ustedes Van a dibujar qué le quieren regalar Ya para despedirnos, pues he tomado en brazos al niño Jesús Para hacer la oración final Y decimos Niñito Jesús, Rey del mundo, te adoramos Niñito Jesús, Hijo de Dios, te adoramos Niñito Jesús, verdadero hombre, te adoramos Y también le decimos Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres de buena voluntad Y vamos a pedir la bendición a través de la Virgen María Y decimos Dulce Madre, no te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Muchas gracias Mi nombre es Adriana y nos vemos en otra ocasión Hasta luego El que envuelto en pañales está En brazos de su mamá No sabemos llegar Tu estrella nos guiará Pues va adelante No sabemos checar Tu estrella nos guiará ¿Dónde vas a nacer? Yo seguiré a gaspar Melchor y Baltazar Quiero adorarte Oro, incienso y mirra Te queremos dar Nuestra vida Nuestra vida también No sabemos llegar Tu estrella nos guiará Tu estrella nos guiará Pues va adelante No sabemos llegar Tu estrella nos guiará ¿Dónde vas a nacer? Yo seguiré a gaspar Melchor y Baltazar Quiero adorarte Quiero adorarte Oro, incienso y mirra Te queremos dar Nuestra vida también ¡Nuestra vida también! Gracias.